Es un tiroteo aquí con Bacchonita. Y aquí anda una chica, ¿no? Sí, una menor de edad. O sea, si nosotros estamos aquí corriendo peligro a diario en esto, es por un problema que se generó allá. Entonces ahora dice, bueno, nosotros estamos ayudando porque tienen que ser cuestiones, nosotros generamos ese problema, nosotros creamos a esta gente aquí, allá se formaron, allá se hicieron profesionales, y aquí se lo vinieron a ejecutar lo que habían aprendido allá. Tonight I am calling on Congress to finally close the deadly loopholes that have allowed MS-13 and other criminal gangs to break into our country. Aquí ha sucedido de todo, muertes, torturas, violaciones. Los hombres me llevaron para los cuatro. Y igual me tenían amarrada, me tiraron a la cama, quisieron abrir mis botones, levantarme la camisa, pero... Esta mañana, ¿cuántos corpos hay ahí? Cuatro. La ciudad de 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 la ciudad